Consejos Red Minicosto Se estima que en Argentina uno de cada 100 habitantes puede ser celíaco, debiendo excluir de por vida al gluten contenido en el trigo, la avena, la cebada y el centeno, lo que conocemos como TAC. La Red Minicosto, con sus más de 2.000 locales en todo el país, ofrece productos de alta calidad sin TAC y a un precio justo. Silvia Vera Tapia, presidenta de la Asociación Celíaca Argentina, entidad pionera en América Latina, nos deja estos consejos para el consumidor. La celiaquía es una intolerancia permanente que se encuentra en el gluten de trigo, avena, cebada y centeno y que produce daño en el intestino delgado. Por supuesto que tiene un tratamiento y este tratamiento es hacer una dieta libre de gluten sin TAC, que es de por vida y bueno, hay que tener justamente cuidado con los alimentos que uno consume porque puede determinar síntomas que por ahí son vagos o es uno solo y el médico se encuentra en una disyuntiva de tratar ese síntoma y no lo que realmente la persona está necesitando. Así que desde la asociación te pedimos que si alguna vez o en algún momento tenés algún síntoma, que puede ser distensión abdominal, diarrea, constipación, anemia recurrente, hasta las mujeres pueden tener infertilidad o abortos espontáneos, los adolescentes que hacen deportes fracturas espontáneas, en fin, los síntomas son interminables y realmente es importante que el médico se dé cuenta o tenga una mirada hacia la celiaquía. Lo que podemos aconsejar a los celíacos en nuestras reuniones, porque siempre nos dicen que los alimentos son muy caros, sí, es cierto, pero hoy hay muchos alimentos, cada vez hay más, así como hay muchos celíacos, hay cada vez más alimentos y estos alimentos, justamente en la competencia, vamos a encontrar alimentos más baratos, productos buenos y de precios más adecuados. ¿Cómo se identifican? Se identifican a través de una certificación que hacen los organismos del Estado como libres de gluten, en su packaging un símbolo que es el símbolo oficial para que los celíacos vayan a los hipermercados, los supermercados, los celíacos para sentirse bien, justamente es lo que dije al principio, tienen que hacer una dieta libre de gluten sin TAC, fijarse justamente cuáles son los alimentos que pueden consumir para comer seguro, ese es el consejo primordial que el celíaco tiene que tener en cuenta para poder ser una persona sana, nosotros siempre decimos que el celíaco que hace la dieta libre de gluten y segura, es una persona que llega a ser como cualquier otra persona, a hacer deportes, está clarísimo que hay deportistas número uno que hoy están haciendo la dieta libre de gluten, o son intolerantes al gluten, pero hacen la dieta y esas personas llegan a ser número uno en el mundo, así que bueno, deseamos que los celíacos sean número uno como personas, pero que lleguen a ser personas sanas y felices. Y aprovechar este momento para invitarlos a que vayan a la quinta esposelíaca, que se va a realizar en el Centro Costa Salguero, el 16 y 17 de julio de este año, y bueno, donde va a haber talleres de cocina, charlas de profesionales, cantidad de stands con empresas multinacionales y de productos específicos, donde van a degustar, donde van a probar distintas clases de alimentos, y bueno, donde realmente el celíaco va a disfrutar de dos días que es maravilloso y que queremos que vengan. Así que los esperamos, 16 y 17 de julio en el Centro Costa Salguero. Gracias. 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 Gracias.